La entrevista de hoy. 12 con 51 minutos, Ecuador le apuesta al turismo. Durante los días de manifestaciones, el Ministerio Rector de esta actividad económica desplegó una serie de acciones en beneficio de las personas que estaban de visita a fin de evitar que se genere una mala imagen de Ecuador como destino de los viajeros. Estamos también a puertas de un feriado, uno de los más importantes de este año aquí en Ecuador, que se ha decidido mantener. Para conversar de estos y otros temas que involucran a la llamada Industria sin Chimeneas, está con nosotros Rosy Prado de Holguín, Ministra de Turismo, a quien agradecemos por su presencia. Señora Ministra, bienvenida a Vecinos en TV. Una vez más, confirmado entonces el feriado para los primeros días de noviembre y sobre todo ahora que se ha dado ya el anuncio del FUD en que ya se han suspendido las paralizaciones que estaban anunciadas justamente para fines del mes de octubre. Ahora sí, los ciudadanos, los ecuatorianos, podemos pensar con tranquilidad en disfrutar del feriado. Por supuesto que sí. Y lo que tenemos es que luchar con esas falsas campañas de desinformación que hay en el país, que les damos bonos a los venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos. Eso es falso. Lo único que el gobierno nacional hace es dar bonos a nuestra gente que más lo necesita, que les vamos a bajar los sueldos. Los sueldos no se bajan. Todas las decisiones que toma el presidente Lenín Moreno es en beneficio de la economía de todos los ecuatorianos, que hemos dado dinero, hemos regalado dinero a los más ricos. Lo único que se hizo es 1.250 millones fueron recuperados y lo que se les condonó fueron intereses a todos los micro, medianos y pequeños emprendedores en todo el país. O sea, que eso es lo que necesitamos ahora, como tú dices, un poco de paz, de tranquilidad, para que los ecuatorianos podamos desplazarnos y podamos visitar a todos esos rincones del país que tienen tanta maravilla y tanto que ofrecer. También es un sector que necesita reactivarse, sin duda, señora ministra, en estos días de manifestaciones que vivió el país tuvieron grandes pérdidas. ¿Cuánto perdió el sector turístico? Sí, nos reunimos mucho y eso fue bueno también, que a veces de este tipo de crisis se saca cosas buenas. Estamos trabajando en conjunto con la empresa privada, con los operadores turísticos, con las cámaras. Así que todos descubrimos que sumando todos los pequeños, de pequeño, de poquito en poquito, hemos perdido casi 5 millones de dólares diarios y más que nada la imagen del país, que es lo que estamos tratando de demostrar, que nosotros los ecuatorianos no somos así, que eso fue una falsa presentación por gente internacional que estuvo visitándonos y que siempre los ecuatorianos vamos a tener esa amabilidad y esa forma de atender a todos los turistas que vienen al país, especialmente ese turismo comunitario que tanto le gusta a los europeos especialmente. Y que siempre los recibimos con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos y que estamos dispuestos a que vengan y disfruten y que tengan unas experiencias inolvidables. Que nuestra cultura es tan vasta y tan especial que les podemos dar algo que no pueden descubrirlo en ningún otro país. ¿Qué campaña se ha emprendido desde el Ministerio para reactivar el sector turístico? Bueno, tenemos ya aprobada una campaña internacional digital dedicada específicamente a los cuatro destinos prioritarios que son Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia. Y también ya está aprobada una campaña interna por la que vamos a promover las 24 provincias del país dentro de los cuatro mundos que tenemos en el Ecuador. Dentro de nuestro país también es importante que los hoteles, las carreteras, los aeropuertos, todos estén listos para reactivar la economía, para reactivar el sector turístico, especialmente a puertas de este largo feriado que se acerca, ¿no? Tú sabes que el turismo es transversal, el turismo da y recibe de todos los sectores, de toda la economía del país, así que estamos ya dispuestos, necesitamos, como tú mismo dices, los aeropuertos hasta en los momentos de crisis funcionaron casi al 100%, Quito y Guayaquil se portaron muy bien y nos apoyaron en todo, especialmente a los turistas que estaban ahí retenidos porque no podían salir, los hoteles tuvieron algunos problemitas, ¿ahora están 100% operativos? 100% operativos, los pequeños incidentes que tuvimos están ya cubiertos y están listos, listos para recibir, especialmente a todos los ecuatorianos de conciencia que pensamos que cada rincón de nuestra patria tiene algo especial que mostrar. Tú le hablaste de Salinas de Guaranda, tenemos Cuenca que está en plenas fiestas, así que todos, todos, Zambato, Baños, Otavalo, las mejores playas en Manaví, no, todas las playas, dale un poco más a Esmeralda que sí recibe muchos turistas. Bueno, sí, sí, por supuesto, yo lo digo porque soy manavita y por supuesto me encanta promocionar a mi bella provincia. Había una preocupación también entre los ciudadanos, algunos sectores, especialmente los industriales, del comercio, que pedían que se suspenda este feriado para recuperar un poco la economía, lo que perdieron en estos días de manifestaciones. ¿Qué pasó con el sector turístico? ¿Cómo defendieron que siga en pie la propuesta del feriado? Sí, tuvimos reuniones, tuvimos un desayuno con el Consejo de Cámaras, donde les pedí, por favor, que nos ayuden, que este es el momento en que tenemos que recuperar el sector turístico, porque el sector turístico depende también de que los extranjeros, los visitantes, piensen que tenemos un país de paz. Y esta es nuestra oportunidad de demostrar en el feriado que los ecuatorianos estamos arrimando el hombro, que todos los extranjeros que vengan igual van a visitar esos pequeños rincones de nuestra patria que son tan especiales. Y también el mensaje, señora ministra, entonces a todo el sector turístico para que se alisten a recibir a los miles de ecuatorianos que con seguridad ahora se desplazarán a los hermosos paisajes y lugares que tenemos en Ecuador. Por supuesto, el sector turístico tiene esa obligación, tiene que estar listo para demostrar que el turismo en el Ecuador es un turismo de calidad, seguro y con mucha amabilidad de su gente. Muchísimas gracias, señora ministra, por habernos acompañado esta tarde. Un gusto haberla tenido aquí en Vecina Usente.